89 Bueno, pues ahí la visita de los inválidos lo dejamos para mañana simplemente miren la perspectiva fue el mismo rey que hizo construir Versalles que va a hacer construir este hospital militar Nosotros, como les he dicho, pues vamos a tratar de cruzar el puente que parece que los semáforos no funcionan y ya ven como son los parisinos que pasan olímpicamente Bueno, pues este puente, Alejandro III es, como les decía, el más romántico de mí no, 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 no